Ella Siempre Alumbra Ella Siempre es tibia como el sol Si miras su resplandor Te enamora y te da calor Ella Siempre es tibia como el mar Su boca es un manantial Donde quisiera ahogarme Ella Siempre es alegría y dolor Es dulzura y sin sabor Es una rosa el viento Que vaga por las calles buscando amor Olvidando que una ilusión Ya le ha roto su corazón Ella es rosa y a la vez espina Como el mar azul Es hermosa pero igual feroz Es abismo y salvación Ella es rosa y a la vez espina Como el mar azul Es hermosa pero igual feroz Es abismo y salvación Toma ya mi mano vamos a caminar Por las sendas hasta el mar Déjate guiar al sol Abre tus ojos y mira alrededor Qué hermoso día es hoy Para cantar Que eres rosa y a la vez espina Como el mar azul Es hermosa pero igual feroz Tan hermosa pero igual feroz Como abismo y salvación Ella es rosa y a la vez espina Como el mar azul Es hermosa pero igual feroz Es hermosa pero igual feroz Es abismo y salvación Oh 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 Gracias por ver el video.